Música Pues ese río tan hermoso y tan bonito, yo lo recuerdo con sus aguas cristalinas, el cantar de sus piedras, el correr de su agua, con su gran vegetación de árboles, de ailite, de huejote, álamo, también había bastante chichicazcle, el berro, el quelite, que tenía una gran variedad de árboles y hierbas curativas, vegetativas, que se comían, que se bebían. Música También el agua pues se tomaba, también ahí se pescaban, ahí jugábamos, ahí nos bañaban, ahí mi padre sacaba la arena para la construcción, era un lugar de convivencia. Música Música Pues hubo mucha vida, mucha vida, mucha organización, muchos acuerdos. En esta temporada que venía y que llovía, rompía el río, porque rompía el río, pero ese rompimiento traía mucha leña, mucha lama que servía para abonar a los terrenos. Y yo todo eso lo recuerdo, pues yo lo recuerdo un lugar de convivencia, de vivir, de organizarse, de llamarse a comer, de pescar los pescaditos y traerlos. Ahí sí fue de muchos pájaros, patos, todo eso era lo que había en el río. Y esa era la vida, la que traía, la convivencia, la organización, el trabajo. Pues de comer de ahí, de ahí no nos faltaba, porque ahí había maíz, Allá había frijol, había chile. Música Música Pues sí nos causa mucha tristeza, porque ahora vemos enfermedades, vemos muchos robos. Ahorita el campo está, de veras sí se siembra, pero cómo lo roba. Y pues ya no hay la vegetación que había. Entonces eso para nosotros ya nos viene causando muchísima tristeza. Yo no sé en otra década de los niños ahorita que están creciendo, de qué van a vivir, qué van a hacer. Entonces eso es lo que pues sí lastima, sí duele, en particular duele, porque pues esa es parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué le estamos dejando a las generaciones? Pues más muerte, más violencia, más pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!